Comenzamos con un programa más de Mexicanísima TV. Desde la puerta del sol azteca, Jalisco, Zapopan, Bayar Taicubos, llega el representante de la buena música del ayer, desde México, invitado al festival de Viña del Mar, con ustedes, el buey de Jalisco. ¿Cómo están todos? ¿Cómo se pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! Me lograste enloquecer, y yo caí en tu trampa ilusional, de pronto todo aquello se acabó. Faltaste a la promesa de adorarnos, me hundiste en el olvido por creer, que a ti no llegarían jamás los años, por tu maldito amor. No puedo terminar con tantas penas, quisiera reventarme hasta las venas, por tu maldito amor, no logro acomodar mis sentimientos, y el alma se me sigue consumiendo, por tu maldito amor, por tu maldito amor. No quiero que regreses nunca, no. Prefiero la derrota entre mis manos, si allí tu nombre tanto pronuncié, hoy mírame rompiéndome los labios, por tu maldito amor. No puedo terminar con tantas penas, quisiera reventarme hasta las venas, por tu maldito amor. Por tu maldito amor, por tu maldito amor, no logro acomodar mis sentimientos, que el alma se me sigue consumiendo, por tu maldito amor. Por tu maldito amor, por tu maldito amor. Por tu maldito amor, por tu maldito amor. Por tu maldito amor, por tu maldito amor. Somos Mexicanísima TV, TV, búscanos en nuestras redes sociales.